Se le mete su fuetazo 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 Hay que hablar más de mi Se le mete su fuetazo Se le mete su fuetazo Se le mete su fuetazo Como de barrio bacán ya Se le mete su fuetazo Y que por qué manito Tu sabes que por fresco Mira no inventes para no flotar el suceso Como dice Pity Pablo Se le mete su fuetazo 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 Se le mete su puertazo Se le mete su puertazo Y piensa conmigo manito que sabe que es la maca La maca la maca la maca Ha visto con tu chico en el viento enllezao Ya le di la banda a los envidiosos mi pana Salí pa' la calle a buscarme la vaca Ya le di la banda Salí pa' la calle a buscarme la vaca Ya le di la banda a los envidiosos mi pana Salí pa' la calle a busca'mela pa' acá Ponte la nota Somos de barrio más grande Se le meten sus fuenas social Que se murmura Que a le di la banda Ya le di la banda A los envidiosos, mi pana Salí pa' la calle a busca'mela pa' Se le meten sus fuenas Porque habla mal de mí Se le meten sus fuenas su fuetazo y que por que manito, tu sabes que por fresco mira no inventes para no explotarles sus 11 veces Nueve, sale para nada, oye, se le mete su cuetazo, se sigue inventando, oye, me di ayeri, la vaina se puso ready, que lo que, fila de gente bacana, oye, di a, la mamondra, chalao, la gente bacanísimo, oye, ey, el ginomo también, que lo que, el ai, se enfocando en el red, eh, para lo ai, nueve, que lo que, doble en el reentertainment, que lo que, doble en el reentertainment, que lo que, doble en el reentertainment, que lo, del Stalin en el reentertainment, que lo que, doble en el reenterenment, que lo que, doble en el reentertainment, Gracias.